Ok, estamos de vuelta, por fin tenemos en el estudio al grande don Pedro Gaete, yo más que feliz maestrísimo, por fin podemos estar al lado a lado. Bueno, en este rato ha surgido una cantidad tremenda de teorías, pronósticos, con un panorama no muy alentador. Vamos por parte y retomando algunas cosas. La pregunta que a todo el mundo le interesa, ¿cómo se viene el panorama respecto a sismo, nuestro país o el mundo entero? Básicamente, hasta septiembre nada importante. ¿De qué septiembre nada importante? Nada importante. ¿De ahí en adelante? Desde septiembre a octubre podemos tener sismo de característica hasta un 8.6. ¿Hasta un 8.6, estamos hablando de suelo nacional? No, en cualquier parte del mundo. En cualquier parte, nos repartimos. Cuando tú dices eso, ¿cuál es la lógica si se quiere, no es lógica, es un poco más que eso, pero para que la gente un poco entienda de estar en la casa, ¿cómo tú llegas a tener una conclusión tan certera? ¿Y a tanto plazo? Porque entendemos modelos de la singularidad de cómo se comporta, su comportamiento electromagnético, cuando interactúa con el campo electromagnético de la Tierra, cuando lo rompe, ¿qué tipo de fenómenos genera? Cuando se desacopla, genera sismos menores de 5, 4.5, es suavecito. Cuando tú logras usar parte de esa energía electromagnética para dirigirla, puede generar hasta un 8.6 como no le pasó a nuestros amigos de Sumatra. Claro. Que la ventana de tiempo, que se los comuniqué a mucha gente, estaba entre la 8.49 y las 9.40 UTC. Y si ustedes ven el sismo de Sumatra, se van a dar cuenta que fue 10 minutos, una vez que se abrió, estuvieron dentro de la ventana, lo usaron. Pero fue el último día disponible. No, pero pudieron, digamos. Era el último día disponible de la ventana. Para entender, Pedro, cuando hablas de movimientos menores, 4.5, 5, eso es lo que habría para Chile de aquí a septiembre. Nada de cuidado, nada de mayor alarma, porque 4.5, 5 para nuestros índices son bastante menores. Sí. Nada más. Nada más. Una pregunta, Pedro. El nivel de... Ah, pero déjate a terminar. Y si detectamos algún tipo de emisión o anomalía electromagnética, que podemos definir exactamente de qué parte del planeta la mandan, tenlo por seguro. Porque esta ONG cumple dos funciones, una advertir y la otra denunciar. Porque estamos hablando de delitos de derechos humanos. Sí, claro. Y en este minuto, hay un equipo internacional en Italia que ha recibido esta información y tiene mucho interés de demostrar, en el fondo, la tesis del geoterrorismo y el geogenocidio. Algo que en los tratados internacionales no existe. No, pero sí la figura de lesa humanidad. Eso sí. Y eso, del momento que a ti te hacen, te meten un terremoto en tu territorio y te genera este terremoto. A nosotros nos mataron unos cuantos compatriotas en el 2010. Y es como el asesino, pero pruébame lo que tú, que yo fui, pruébamelo. Claro, soy inocente hasta que me demuestres lo contrario. Trabajamos en eso hasta tener las pruebas y finalmente cuando tenía las pruebas, un tribunal internacional dijo que la tecnología de ustedes experimental no está homologada. Exacto. Entonces dijo, no podemos presentar esa prueba. Ahora Pedro, esta ONG va a entregar la información, y te lo pregunto derechamente, como lo hace por ejemplo la ONEMI, a través de internet, a través de una página, a través de Twitter, de qué manera, dicho de otra forma, la señora que está en la casa se va a enterar respecto a lo que va a pasar, no sé, dos, tres o cuatro días después. Igual como se lee el tiempo todos los días después de las noticias. Un canal va a tener el privilegio, por un año, antes que se abra los demás, de poder tener esta información. Ok. Poner la pantalla y decir, así como hoy el norte va a estar nublado, va a estar lloviendo, tenemos posibilidad de riesgo de sismo en tal parte, tal parte, tomen sus precauciones. Siempre con el concepto de riesgo de probabilidad de un sismo. Sí, claro. Ese va a ser el concepto. Exactamente. O sea, deberíamos entender que el día de mañana esto va a ser natural, así como a la gente de Estados Unidos le dicen, viene un huracán. Así es. Claro. Ahora, Salfa, cuéntanos, ¿cómo diste tú con Pedro Gaete? ¿A dónde se regenera su vínculo? ¿Cuándo empiezas tú a hablar y a conocer su trabajo? Bueno, él, fíjate que cuando nosotros comenzamos a hablar respecto a las distintas teorías que comenzaron a salir de muchas personas, respecto a si es que los sismos se pueden provocar, si se pueden predecir, Pedro Gaete se comunica con el Asisopo, logra hablar con el productor Rodrigo Quirós, y no sólo aparece, digamos, como alguien que se suma a la fila de personas que quieren hacer entender a las personas de que esto de los sismos, digamos, no necesariamente se va a hacer en un 80, exactamente natural, sino que además se puede hacer algo al respecto y todo lo demás. Y de hecho, Pedro llegó con lo que yo entiendo hasta ahora probablemente la más completa y compleja de, digamos, de las fórmulas de cómo establecer dicho fenómeno de comportamiento. Porque ustedes ya habían como coqueteado con la idea de que podía haber una tercera, una mano negra. De todas maneras, yo eso siempre, de hecho, ni siquiera tenía que tener demasiadas pruebas con respecto a saber que existen maquinarias, dónde, qué, ni cómo, sino sencillamente por el solo hecho de entender cómo funciona la economía y tantas otras cosas. Es claro que uno puede entender de que cómo los terremotos parecen atacar con cierta conveniencia, donde se pueden bajar los precios de sismos computacionales y cosas así, pero me refiero a que generalmente los terremotos parecen favorecer a alguien. El trabajo de Pedro con el trabajo de Quake, Red Aller, no son, pueden ser complementarios, no son opuestos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? No, absolutamente. Yo creo que hay que escuchar todo. O sea, no hay nadie que, en estricto rigor, sobre toda la información que te puedan dar. Precisamente, no vamos a hacer el ejercicio de casa en todo, que no saben cómo, qué cosas están diciendo, si es real y todo lo demás. No, pues, tengámoslo abierto, escuchemos todo. O sea, por favor, y cualquier dato de advertencia que te digan de que algo puede ocurrir, alguien puede estar ubicado en una mejor posición geográfica, donde sea mejor tu casa, y puede ver cómo más te va a afectar a ti las cosas nomás. Claro. Entonces, yo no hago el ejercicio ni siquiera comparativo. Yo estoy muy agradecido de Pedro Náñez, estoy agradecido de los brasileños y ya está, y todo va a ver. ¿Qué descrédito has tenido que vivir tú, Pedro, en la búsqueda de la verdad? Se está tildado, a lo mejor, de irracional, de alarmista. O sea, nosotros hemos vivido un poco esa sensación acá, hemos perseverado y ahora están todos con el mismo contenido, cosa que es por lo menos irónico. Todos se han dado la vuelta de carnero. Pero a ti incluso te han acusado de que no eres ingeniero. Ha habido un costo grande igual. Mira, cuando tú lidias con poderes fácticos de tal tamaño y te dicen, tú hablas y te mueres, te lo vamos a desprestigiar, te podemos hundir, tu registro académico te lo podemos borrar así, te podemos sacar del registro civil. O sea, perfecto, acá, démosle, no hay problema. Yo pasé por la escuela militar y se lo dije también a mi presidente directorio. Aquí estoy hablando de un acto en contra de la patria. Estamos hablando de un ataque artero a la soberanía nacional. Y que ya te llegue un balazo, ya es una cosa menor. Porque yo no tengo que ir a defenderme. Para eso tengo un par de abogados y un par de detectives que se encargan de, en este momento, armar toda la tramoya. A ver, ¿quiénes están detrás de todo este asunto? ¿De detectives? Sí, claro. ¿Por qué? Porque así como te denostan, tú tienes que demostrar lo contrario. ¿Sabe qué? ¿A usted quién dijo o a quién le certificó que yo no era tal cosa? No, es que yo, ah, no, que es perfecto. Agárrame a ese y, créate, yo no lo tengo que hacer. Yo tengo un prestigio ganado internacionalmente. Y un puro error que cometí en el año 2004, porque después me di cuenta, trabajaba en un proyecto negro sin saber que era un proyecto negro. Y de ahí, de entonces, no digo, esta fue la piedra tope que finalmente tenían todos mis datos. Ahí estaba, ahí estaba el cuento. Bueno, pero no importa. Yo tengo un prestigio ganado afuera. De hecho, desarrollamos proyectos que son bien simpáticos. Aquí en Chile la innovación y desarrollo es huevo. Este país que no invierte en innovación y desarrollo. Y yo me pongo, si yo hubiera golpeado la puerta en el 2008, hubiera ido a Corfo, a Innova. Oye, señor, ¿sabes qué? Quiero plata de fondos estatales para estudiar el tema de predecir sismo. No, ¿sabes qué? El comité me lo echa para abajo al tiro. Claro, porque no se puede predecir los sismos. No se puede predecir los sismos. Y de ahí que no te iban a sacar más. Claro. Entonces, ya, perfecto. Pero hay empresas que arriesgan y te dicen, ya, pues veamos si se puede hacer alguna cosa. O sea, cuando empiezas a tener información y que te dicen, mira, pasó tal cosa, pasó tal cosa. Después se transformó en un juguete. O sea, en el 2009 fue juego. En el 2010, en febrero, cuando la gente de San Javier, donde teníamos puesta la primera antena, nos dimos cuenta que algo venía, alcanzamos a avisarle a la gente del pueblo, y de hecho muchos de ellos, saludos para allá, sabían de esto y tomaron algunas precauciones. Ni te digo el desastre que fue. Me hubiera encantado poder avisar más, pero ahí nos dimos cuenta el riesgo de quedarse callado. Y eso es lo que quiero llegar. Yo no lo voy a hacer dos veces. No lo iba a hacer dos veces. O sea, yo duermo tranquilo todas las noches. O sea, me dijo, oye, te equivocaste, no fue un 9-4. Pero duermo tranquilo. Porque lo que se quiso hacer, no se pudo hacer. Pero fue un 7-3. Pero no importa, pero duermo tranquilo. Da lo mismo. Pero mira, esa es mi pregunta. Así como tú le pudiste, la gente de San Javier, cuando vio la instalación, le pudiste transmitir la información, Nosotros también hemos conversado aquí en el programa, aquí en la mañana y también en Así Somos en la noche, de que cercanos nuestro colega, muchas veces por terceros,